Música ¡Aplausos y afortos! ¡Aplausos y afortos! ¡Aplausos y afortos! ¡Sigue tu camino! ¡Aplausos y afortos! ¡Aplausos y afortos! ¡Aplausos y afortos! ¡Aplausos y afortos! Música Música Y me la paso en una corpina Casi. No recuerdo si se te mata la mirada que alguna vez tu me suspiro si no la vea no podrá Aplausos y afortos. Si te sientes, Cariño que te regalas de amor, y te hacen a tu nieve Te doy la oportunidad, y que no me caiga en paz Hace rato sos impide, de que te vueles con él Te desplazco más de mí, y te deseas un peñil Marito barrio, y que estoy llorando en la canción Si eres tú, si eres tú, si eres tú, si eres tú, si eres tú Si eres tú, si eres tú, si eres tú, si eres tú Si eres tú, si eres tú, si eres tú, si eres tú Yo lo juro de todo en mi cabal Ahora tus mentiras, yo vivo la cosa en mi vida Que cada hombre que pasa a un lado, se queda en su encargo enamorado Mira que todo Mira tu partido con otras amantes Marito barrio y canta mi gente, la cubana Como dice Sigue tu partida Sigue tu destino, déjame solito Sigue tu destino, sigues en un viento Sigue tu destino, sigues en un viento Tiene tus zapatos No me vas a olvidarte, no me vas a dar razones Para pensar en ti, vosotros no me vas a olvidar Yo no me voy a olvidarte, no me vas a olvidarte Marito padre, ¿y canta la gente? ¿Cómo lo dice? Venga Para sufrir Para vos, a fuego que más me duele Yo no te le di mi corazón, no me vas a olvidarte Esta verdad te la vas a no, incluso cuando el mal ayer Una buena compañía, que no te vengo a olvidarte Para mi amor, a fuego que más me duele Yo no me vas a olvidarte, no me vas a olvidarte Yo no me voy a olvidarte, no me vas a olvidarte Yo no me voy a olvidarte, no me vas a olvidarte No me voy a olvidarte, no me vas a olvidarte Yo no me vas a olvidarte, no me vas a olvidarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!